Y como el buen actor, por fuera seré de hierro, aunque por dentro se me deshaga el corazón. Te extraño. Tengo que ser muy fuerte, lo sé, y a Dios yo le quisiera pedir, valor y que me dé un consejo, para ver si dejo de pensar en ti. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón, tengo que aprender a ser inmune ante el valor. Tengo que reírme de lo tonto que fui yo, tengo que burlarme de mi triste situación. Les contaré a todos que el que no quiso fui yo. Para que se piensen, que juego con el amor. Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no. Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón. Mi amor, si me estás escuchando, regresa. Sabes, que extraño. Les contaré a todos que el que no quiso fui yo. Para que se piensen, que juego con el amor. Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no. Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón. O, 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 o